Música Amigos de clubina.com los saludo con mucho cariño Soy su servidor el hermano del alma Poncho Ibarra en esta página para los paisanos Y tenemos un programa interesante el día de hoy del programa Nuestra Gente Hemos hecho algunos videos, algunas tomas que hemos capturado en Minatintán Pero hay un agradecimiento importante para el club de parte de la gente que está en el grupo Vive Fuerte Gente con capacidades diferentes Y también tenemos una entrevista con Alejandro Mancilla Nos habla un poco de cómo va a estar conformado su gobierno La próxima administración que arranca el 15 de octubre Y también tenemos algunas imágenes de Minatintán, del pueblo Ya ustedes han visto que hacemos lo posible por tener el enlace en esta página que es de todos ustedes Y que lo hacemos con mucho cariño de parte de Miguel López Arrancamos con estos agradecimientos del grupo Vive Fuerte hacia nuevoclubina.com Hacia Miguel López Madrigal Después continuamos con unos comentarios importantes que nos hizo Alejandro Mancilla Y regresamos con un musical de fotografías de Minatintán Para todos ustedes Nuestra gente Radio Clubina y nuevoclubina.com Los enlaces que tienen desde aquí, desde Minatintán, de esta que es la casa de todos ustedes Se ve un poco deterioro, pero aquí estamos en el visitorio de la casa de todos ustedes Vámonos al corte, adelante Ahorita va a pasar él y les va, para si quieren decirle algo, saludarlo Agradecerle todo lo que haya hecho por ustedes Y en diciembre va a volver Pero creo en enero va a volver Y lo mismo que Este, volver A ver, aquí la doña Tuna A ver, gracias por lo que nos ha dado Muchas gracias, porque a mí me llevó dispensa Y luego me llevó una esclavita Eso es todo Muchas gracias Y dijo que a la hora que yo tuviera una necesidad Que hablara y que me mandaba Yo estoy agradecida, Dili, que yo estoy muy agradecida con él Ahí salí toda greñuda, estaba puro hueso A ver, ¿quién más? Dili, que muchas felicidades Gracias por el regalo que nos dio Muchísimas gracias Muchísimas gracias Que Dios nos dé para la vida Muchísimas gracias Que nos llevo que esté bien Estas son las noches Mañanitas que cantaba el rey a mí Hoy por cerca de tus santos Se las cantamos aquí Despierta, Miguel, despierta Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió Alabío, alabío Alabío, alabío Alabío, alabío el corazón para ellos, eso le deseo. Miguel, que te lo hayas pasado muy bien hoy día de tu cumpleaños, ya que no estábamos ser oídos, pero hoy viernes estamos todos oídos aquí. Hola Miguel, aquí estamos, está tu gente y le echamos ganas, fuerza para adelante y que Dios te bendiga igual a todos y todos los que están allá, que Dios los acompañe y que sigan con bien y que trabajen mucho para ayudar a sus familias. De parte de todos ellos sabemos que viernes cumpliste años, pero ya ves que nos reunimos los primeros miércoles de cada mes, así es de parte de todos ellos, te mandan felicidad y te desean lo mejor en esta vida. Felicidades. Presidente Alejandro, es un acercamiento importante que tú conllevas como conciliador ante un cabildo que es plural, pero que tenemos la muestra de que va a tener mucho desarrollo para Minatán. Cuéntanos algo al respecto Alejandro. Sí, Alfonso, pues gracias también aquí por la oportunidad que siempre nos das a través de este medio, pues comunicarnos con mucha gente, decirte que hoy hemos tenido la primera reunión informal, pero muy importante para nosotros, porque es la primera reunión donde ya estamos tratando temas de interés del trabajo en el municipio, porque conscientes de que queremos cuando lleguemos a la administración entrar trabajando, sobre todo queremos entrar trabajando, porque realmente la sociedad tiene muchas expectativas en que debemos de ser un ayuntamiento que dé resultados, que trabaje para el beneficio de todos, y con ese fin hemos convocado ya esta importante reunión, y en lo personal quiero decirte que me siento muy contento de ver la actitud y la participación de todos los integrantes del cabildo, de todas las fracciones parlamentarias de los distintos partidos que vamos a integrar este ayuntamiento, porque veo en todos una buena disposición, una buena voluntad de sumarse al trabajo, y sobre todo resaltar que a partir del día 15 de octubre que tomamos protesta, quedan atrás los partidos políticos, quedan atrás las banderas de los mismos institutos políticos, pero sobre todo nos debe unir algo en común, que es cómo unificar fuerzas para resolver los problemas que tanto afectan a la sociedad. Tenemos problemas serios que nos están afectando, el problema de la basura, Alfonso, que todavía a estas alturas seguimos contaminando el arroyo del gato, los problemas del alumbrado público, problemas de empedrados, problemas de salud, el servicio en el centro de salud que todavía está deficiente, muchos problemas que hablemos de abordar ya en las sesiones de trabajo, pero sobre todo resaltar eso de que veo una buena actitud en todos los compañeros, y yo considero que vamos a entregar buenas cuentas al pueblo, porque ellos nos debemos y ellos son los que tienen el verdadero poder, la sociedad, debemos de rendirle cuentas y sobre todo trabajando. Hoy que regreso a mi pueblo quiero que toquen la banda, porque quiero emparejarme donde a mi me pisoteaban, todos esos presumidos, muy chiquito me miraban. Yo solo tenía el consuelo de mi linda madrecita, y recuerdo sus palabras que siempre ella me decía, no más que crezcas poquito, te van a tener envidia. Tráiganme cuatro botellas de tequila pa' empezar, quiero hacerles una fiesta, yo se las voy a invitar, llegó Javier el Pelón, no se me van a rajar. Que bonitas veo las calles, con sus paredes de adobe. Y las quiero recorrer, en mi troconón del año, gracias a mi buen trabajo, y a la gente que me cargó. Voy a mandarle un saludo, a la señora Natalia. Ella es mi madre querida, a la que yo quiero tanto, mi hijo y también mi esposa, la dueña de mis encantos. Ya me despido de ustedes, pero no se olvidarán, de este pelón de pelones, del mero Minatitlán. Javier nació pa' ser gallo, y jamás lo humillarán.